Aquí ahora mismo en el estudio hay una mujer hermosa, dos mujeres hermosas, pero perdóname, 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 pero como conocida así de televisión, yo sé mi amor, yo sé mi amor que tú estás aquí, incluso en una lista que hicimos en días pasados de mujeres que aguantan close up. ¡Hey! ¡Número uno! ¡Guau! ¡Sí! ¡Nos lo hablan! Mira, mira, me tiene una cámara así que se vea bien. En el top tres quedó, en el top tres del listado. En serio, ¿por qué nadie me dijo eso? ¡Guau! Si yo hacía un chisme te lo hicié. Señores, si hubiese sido algo malo, me lo dicen ni un minuto. Pero presenta la invitada. No, yo quiero presentar la invitada. ¿Tú quieres que la gente diga? ¿Quién es? ¿Quién es aquí? Que tienes dos otros nombres ahí, a ver si saben. Una mujer hermosa. Bella. Muy bella. Bellisima En el instagram de ella Tu te metes en ese instagram de ella Y gata tu data la gata Ella es el rostro El rostro de ella Tu lo has seguido Nos seguimos Claro que es mi panas Mi panas Tiene una seguidora que no te toca Déjalo de seguir ahora mismo Dale con la u Vamos a ver de quien estaríamos hablando Buenas Jessica Hasbun No, no, no Jessica es muy linda No, 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 perdona No, no, no No, no, perdona Jessica es linda y la quiero Pero no es Jessica Hasbun No va a dar la pista la gente Ha sido chica divertida Y ya Buenas Buenas Dime Oye quien es El payaso El payaso ¿Están perdiendo relajo a los tigres que no les han trabajado? En serio ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? ¿Esta es la que ella lo ve? ¿Se llama adentro? Señores no ¿Y ella va a matar a Fue? Con ese chiste Fue ¿A lo buena? Yo ahora sí lo sé No ¿A lo 19 años aquí? No Ay no está lento Está lento Me voy Me voy No, no te vayas No No lo contrario No No muchachos Buenas 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 ¿Este es techi? No, no es techi No Dios Dios No es techi Alón ¿Quién? Ivana Gabilovic No, no, no No, pero no fue chica divertida No, no, no Me dieron una pista Ocho no la miré así No, no, no No ¿Qué puede ser tu nieta? Oye, fueron bloqueándome Ya una última Buenas Buenas Fue una de las sobrinas En Sanquipanqui 3 Señores, señores Tengo aquí a la hermosa Mar María del Mar Bonelli Tengo a Luz Mariel Quesada Que está aquí con nosotros ¡Eso! Ustedes saben que Muy pronto Específicamente El próximo día 2 de mayo Si la memoria no me falla Así es Se va a estrenar Se pondrá en pantalla Ya la película Con la musiquita Por dentro ¡Ay! Una película De Ernesto Alemani Y nosotros Vamos a dar detalles Acerca De esta nueva producción Que yo llamar Bienvenido al programa También Muchísimas gracias De verdad Por tenernos aquí Gracias Jochi Gracias Cuénteme de esto niñas Bueno Jochi Tú sabes Igualito que nosotros Porque le tengo la noticia De que Jochi Santos También Forma parte De El Lento ¡Para qué naa! ¡Jochi Santos! ¡Jochi Santos! ¡Jochi Santos! ¿Tú decís? ¿Te dicen el café? ¿Cómo así? De Colate ¿De Colate ahí? No, no, no ¿Qué nombre tú haces Jochi? De un consejero El señor del barrio El señor del barrio El iba a decir señor Y se retractó El señor del barrio Hay un señor jubilado En esa casa Dime, dime Dime, mar, mar, mar Bueno La musiquita por dentro Es una historia romántica Una comedia romántica Y relata La vida de un muchacho Sano, bueno Como dirían aquí En República Dominicana Un palomito Que empieza A coger calle Él empieza a trabajar En la cervecería Nacional Y ahí conoce A un personaje Muy folclórico Que es El lápiz consciente Que también Forma parte De la película Y el lápiz Le empieza a dar Tigeraje Es el consejero Del tipo de calle Exacto Entonces ahí Él me conoce a mí Que también Trabajo en la cervecería Se enamora Perdidamente de mí Pero ahí es que Llega Vanessa Exacto Ahí es que llega Vanessa Para distorsionar La historia de amor Tú eres la plantagónica Exacto Ella es la mala Y yo soy la buena Como en la vida real Así Yo estoy chequeando El link Pero muchachos Entonces Vanessa Se interpone En el amor De Christian Álvarez Exacto Christian Álvarez Que es el protagonista De la musiquita Muy bueno ese muchacho Buenísimo Yo no había trabajado Con él Ese muchacho Es muy bueno Muy disciplinado Sí, sí Es bueno Pero una estrella De verdad Y Va a tener dos películas En pantalla Porque él estrena En las finales De mayo Exacto Se llama Colors Hay un momento De la película Donde él está En un En un En un momento De emoción De drama Y yo que estaba Yo estaba al lado De él Y él tenía ¿Y tú que estás ahí? No, yo El consejero Señor Ejoche El consejero Yo veía el hombre Como se metía en personaje Porque en un momento Él tiene que llorar Oye Y él se pone como Una lágrima En cue Una cosa No, porque nosotros Los actores Del y del Lloramos Los actores del metro No hay gotica No hay viva por u No hay viva por u Mira, Luz Mariel En el caso tuyo Te había hecho ya Otras producciones Cine Sí He estado en otras películas Pero esta es mi primera película Que tenga un papel relevante Que tenga un personaje Y esa voz de ella Exactamente ¿Qué? ¿Usted es de fuera? ¿Usted es de fuera? No Tú eres dominicana Claro No porque tiene un swing internacional Pero eso Pero tú lo pusieron ahí En el flyer y esto Pero ¿A usted le sería un flyer? No relaje Pero en cara No te crees No No, pero no le tocaba flyer ¿Cómo? Pero no me tocaba flyer Luz Mariel Y hay besos en la película Hay besos Hay besos ¿El consejero no besa? No, no, no El consejero no Yo no besé Yo no besé Yo no besé Alga Christian Oye 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 Nada más le toca a esa pepita Dios, Dios Mira Tú sabes que Luz Mariel Tú sabes que Romeo me escribe a cada rato ¿Quién? ¿Quién? Romeo Ah, perdón Romeo Santos ¿El cronita ha metido Romeo González? No, Romeo Santos Y me dice que Luz Mariel muy bella Es la modelo del tema Y del video de Romeo y Raulín Del tema ¿Cómo? ¡Sí! ¡Guau! De la demanda Estamos ahí también Que se estrenó hoy Se estrenó hoy ¿Tú sabías? Sí, claro Está en las redes ahora mismo encendidas Exactamente Gracias Romeo Yo he visto arrancaron los tigres Pues yo sé ¿A qué tú te ponías a decir el rostro? Yo estoy viendo el Instagram de Mar Bonaville Pero, pero Él está encogado viendo mi Instagram Oye, oye, oye Romeo Albert, una... I have a question ¿Tú estás trabajando con Hoshi? ¿O tú estás chateando conmigo? Ahí se le romó ¡Sí! ¡Ese romó ¡Ese romero! 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 Henry, apaga las habichuelas, por favor Bueno, te veo ahorita, Albert Dios mío Sí, no, porque él está aquí todavía Oye, una cosa Váyase al Instagram de Mar Bonaville Y chequéate el 28 de octubre, por favor ¿El 28 de octubre? El 28 de octubre, chequéate ¡Ven a la que ella quiere! Ya sé, ¿verdad? Siempre fue en un 28 de octubre Bien de lente El 5 de enero Yo le dije que él daba en búsqueda full No, exacto ¿Cuántos seguidores tiene Mar? Poquitos Ella tiene ahora mismo 62.900 No, pero vamos a meterle en 80 Mil más, vamos a ponerle mil más Y después le vamos a meter mil más Exacto, porque ya a mí No, tú vas también ¿Tú vas también? No, tú vas también ¿Vamos por parte? Déjame darte tu data primero de Mariel Vamos a dar mil a ella y mil para ti ¡Eso! Ok Nos lo ganamos Vámonos con Mariela del Mar Vámonos con Mariela del Mar primero, vamos a ver ¡Ey! ¡Me leyó tú! Ya yo dije el 28 de octubre, válvame Mira aquí, joche, mira aquí en la cartellera No, 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 no Y el 19 de agosto Tú estás en gobierno Pero Mariela, tú no vas a la playa, tú no te pones bikini Pero para qué, ella tiene un Instagram decente, por Dios Ya me ve Un Instagram Un Instagram bonito, decente Espérate 20 de diciembre, chequeaste ese 20 de diciembre ¿De qué año? Del 18 El 20 de diciembre Mira, te entras de baño No, pero con camisa arriba Pero los cuadritos, bien Pero vamos a hablar de la película, gracias Porque ya vino Ay, Josi, mira el 28 de octubre Pero ya yo lo dije Entonces la película es una historia de amor Es una comedia romántica Así que invito a todo el mundo Apto para toda la familia dominicana Yo sé que es una historia Que les va a encantar Y aparte que es una historia de motivación Porque todos los personajes Se están tratando de superar en la película Y van detrás de sus sueños Así que no se la pueden perder Este 2 de mayo Es bonito, entonces es una comedia romántica Ligera, bien ligerita Bien bonita Oye, pero tú tenés el fly Yo estoy sorprendido En México, ¿verdad? Sí Ya vio 2, Josi, el 3 de diciembre Lo voy a chequear ahora Cuando uno de la comunidad se pone mal Si el leite Yo ahora quiero llegar a la 3 de diciembre Seguimos con la película Seguimos con la película Mar, Mar, Mar Una pregunta Tú estabas en México Sí, correcto Hiciste cosas por allá Sí, me gradué de Televisa Pude tener participaciones En algunas novelas también ¿Cómo? Pero sobre todo Fui a estudiar Al Centro de Educación Artística Y me fue súper bien Una maravillosa experiencia Qué bueno Ah, pero Luz María Está Nueva York No, pero espérate Chequeate el 18 de mayo Por favor ¿De quién? Tiene que decir de quién Malmo Voy ahora con Luz Cuéntame Mira, mira 18 de mayo ¿Lo vieron? Sí, yo he visto ¿Cuántos señores más tiene Mac? Ok, lo está chequeando Ahora vamos a chequear a Luz Bueno Ve directamente el 13 de agosto Espérate ¿Qué es esto? Jochi, señores Jochi está viendo el Instagram Ve No, no, no Eso es Cheche Eso es Cheche Luz, vamos a ver ¿Cómo es el tuyo, Luz? Luz Mariel Cu Luz Mariel Vamos a ver Luz Mariel ¿Luz Mariel qué? Cu Ay, qué lindo apellido Esa misma Míralo aquí Luz Mariel ¿A qué playa fue que tú fuiste ahí? Ey, pero espérate El 16 de agosto No estoy muy activa En las redes sociales No, pero espérate No, prometo Prometo Que no te activa Pero si eso no es estar activa Ey, pero mira Tú prometes seguirla, Jochi Se lo prometo, sí Prometeselo, mira ahí Ay, mira esta Ay, ay, ay Señores, busquen el 30 de abril del 18 Andale Mira esa 30 de abril Ay, mierda Jochi, date quieto, muchachos No, ahora te asustás Eso fue el fin de semana Dada del día del trabajador Deja eso Mira Señores Jochi, pero... Vamos a seguir hablando de la película A los tigres que no me escriban Señores, miren Que Dios bendiga esas redes ¿Las redes de quién? De las dos Que Dios las bendiga las redes Y a ella también Unas redes limpias Vámonos para la calle Buenas La musiquita por dentro Con la musiquita por dentro Mamá Las redes Mira, Doña Chiche tiene un canal de YouTube nuevo Para que arrenquen a seguirla No, mira Luz Luz Mariel Que bien Aló, buenas Buenas Hola O si te quieres comer un bizcocho bueno de verdad Te quieres que comer el Chocococo de Dolce Mío ¿De dónde? Oye De Dolce Mío ¿Dónde es eso? De Dolce Mío Dolce D-O-L-C-O Dolce Mío Ah, Dolce Mío Dolce Mío El Dolce Mío Oye, 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 oye Escucha Biscocho de chocolate Uh-huh Tiene un flan de coco en el centro Sí Relleno con dos capas de dulce de leche Wow Ay, me dio Y cubierto con coco tostado Mmm, Dios mío El babuquenlo para que ustedes lo vean Lo babuquenlo Lo babuquenlo El coco de Dolce Mío ¿No te va a arrepentir? Está bien mi amor Dolce Mío Dios mío Gracias, bro Aquí tenemos Mira, entonces Es una comedia romántica La musiquita por dentro Correcto Ahí está Bueno, pero cuéntanos tú también No, no, amigo Cuéntanos tú Cuéntanos tu experiencia en la película Quiero destacar Y ustedes no me van a hacer mentir La actuación del lápiz Muy bien Ay, sí Señores, la Pero natural Todo el que ha visto el fice de la película Y dice que el lápiz está muy bien Está súper bien Muy bien, natural Un personaje súper natural Y todo el dominicano se va a sentir muy identificado con él Y es su primera vez en pantalla En pantalla grande Señores Así que no se lo pueden perder No se lo pueden perder ¡A los buenas! ¡A los buenas! ¿Hola? Sí ¿Qué pasó? Estoy sufriendo ¿Qué pasó? Yo estoy retirando de las redes Por un problemita que estoy en casa Ajá Y no tengo Instagram ahora Yo estoy sufriendo Dios mío ¿Qué quiere entrar? ¿Se checaron lo de M? Espérate, Jochi, para saber Dios mío Eso de M, Jochi Live, vemos No miren así a las niñas, Albert Meno Yo estoy mirando en el celular Nadie Yo le estoy mirando para allá Va a seguir Nadie está tranquilo Una última, buena ¿Sabes algo que me dicen a mí? Oye Dime Cuando tú vienes de Santiago Por el vacío Haz una izquierda Y ve donde hay mucho dulce De coco rapazo ¿De coco o qué? Concon de coco Ah, concon de coco ¡Ah, bien, mi amor! Bueno, pues entonces Mar Bonelli Repite la información A los chicos Tanto Mar como Luz María Que está aquí La musiquita por dentro Por favor No se pueden perder El estreno de La musiquita por dentro En todos los cines El 2 de mayo Es una película Que van a salir Con un mensaje increíble Positivo De motivación Una comedia romántica Se van a morir de la risa Así que Los esperamos También para que conozcan Nuevos talentos Ya en instrucciones en el cine Así que Los esperamos allá A partir del 2 de mayo Muy bien Gracias niñas Gracias a ti Cuídense mucho Y manténgase así Tan hermosas Guau Padre Dios ¿Quieren dulce? Brindame dulce Brindamos a dieta No, no rompan esa dieta Oye viernes Oye viernes Ya lo sabes Miren señor Y el dulce lo sabe Tú sabes